Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas que son impresionantes Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recoprado de la verdad Música 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 Hay que ser muy agradecidos con los papás Siempre hay que ser muy agradecidos con quienes ayudan, con quienes se preocupan por ustedes Sus maestros y toda la gente que viven y que están alrededor y que se preocupan por ustedes Creo que es un buen momento la Navidad para hacer conciencia Hacer conciencia de cómo fortalecer más a nuestra familia Cómo fortalecerla y cómo dejar esos corajes, esos odios O lo que de alguna forma nos está nublando nuestras familias Música Música Música